El 13 de septiembre se estrenó Inconcebible, una miniserie de Netflix basada en el artículo An Unbelievable Story of Rape, un relato inconcebible de una violación, el cual ganó el premio Pulitzer en 2015. Ahora, este artículo, escrito por Ken Armstrong y T. Christian Miller, ha sido llevado a la pantalla chica en una historia de ocho capítulos, protagonizada por Catelyn Dever, Toni Collette y Merit Weaver. Unbelievable cuenta la historia de Mary Adler, una joven de 18 años que fue brutalmente abusada en su habitación por un completo extraño, pero al denunciar, nadie le creyó. Por eso, en este Detrás D te contaremos la historia real de Mary Adler y todo lo que sufrió hasta que por fin se hizo justicia. Yo soy Betty Lara y dicho esto, comenzamos. La vida de Mary Adler fue muy difícil desde el principio. Según el artículo de Armstrong y Miller, la chica solo vio una vez a su padre biológico, y su madre tampoco se hacía cargo de ella, por lo que Mary pasó gran parte de su vida en orfanatos y hogares adoptivos. De hecho, hasta antes de entrar al sistema de servicios sociales de Estados Unidos, Mary Adler no recuerda haber asistido al preescolar. Solo recuerda sentir hambre y haber sido alimentada con comida para perros hasta que entró a su primer orfanato a la edad de seis años. Cuando Mary cumplió 18 años, entró un programa llamado Proyecto Escalera, diseñado a ayudar a jóvenes adultos en situaciones difíciles como las de ella a integrarse a la sociedad. Así, Mary se mudó a un departamento de una sola habitación en Linwood, Washington, el cual era monitoreado por los supervisores del programa. Fue ahí cuando una mañana de 2008, antes de las 9, un hombre enmascarado entró a su habitación, la amordazó, abusó sexualmente de ella, le tomó fotografías e incluso la amenazó con publicarlas si lo llegaba a denunciar. Pero lo que hizo aún más brutal la historia de Mary Adler fue el pésimo trato que recibió por parte de los policías de Linwood, Jeffrey Mason y Jerry Ritgen, a quienes conocemos en la serie como los detectives Parker y Pritt. Ambos oficiales sometieron a largos y extenuantes interrogatorios a Mary sobre lo sucedido en su departamento, aun cuando la chica estaba en estado de shock y llevaba varios días sin dormir. De igual forma, Mary no recibió ayuda psicológica a lo largo del extenuante proceso de examen médico en el hospital. La incomodidad de Mary, junto con las imprecisiones y contradicciones entre sus declaraciones, la de una de sus madres adoptivas y la de sus amigos cercanos, provocaron sospechas en los agentes. Creyendo que Mary había mentido, los agentes Mason y Ritgen la presionaron para confesar que había inventado toda su declaración. Con esta nueva pero manipulada evidencia, la policía de Linwood dio por cerrado el caso de Mary Adler, y no contentos con ello, multaron a la pobre chica con 500 dólares por dar un reporte policial falso. Eso sin mencionar que el escándalo le costó a Mary su trabajo en un almacén, la permanencia en el programa Escalera y muchas amistades que se alejaron de ella por considerarla una mentirosa. ¿Cómo se resolvió el caso de Mary Adler? Mary Adler encontró justicia hasta dos años y medio después de ser atacada, y fue gracias a dos mujeres, las detectives Stacey Gelbred y Edna Hendershot, a quienes conocemos en la serie como las detectives Grace Rasmussen y Karen Duval. Casi por golpe de suerte, las dos detectives encontraron cosas muy similares en dos casos de violación en sus respectivos distritos, y en el proceso de investigación descubrieron que había otros reportes similares en ciudades y distritos cercanos. Los ataques compartían las mismas características, las víctimas eran mujeres que vivían solas, todos habían ocurrido antes de las 9 de la mañana, y todas las escenas del crimen estaban impecables. Esto quiere decir que no había rastros de ADN del agresor, ni huellas dactilares, ni los objetos que había usado para amordazar y atar a sus víctimas, lo cual hacía la investigación mucho más difícil. Tras 40 días de exhaustiva investigación, Stacey Galbred y Edna Henderson finalmente dieron con un sospechoso, el ex soldado Mark Patrick O'Leary, cuyo nombre en la serie es Chris McCarthy. Fue gracias a la placa de su auto y a una marca de nacimiento que las detectives dieron con O'Leary, y al registrar su casa, encontraron evidencia que lo señalaba como el culpable de al menos 28 casos de violación, reportados en Washington y Colorado entre el 2008 y el 2011. El primero de ellos había sido el de Marie Adler. ¿Qué pasó con Mark O'Leary? Tras determinarse su culpabilidad, un juez de Colorado sentenció a Mark O'Leary a la pena máxima de 327 años y medio en un penal de Colorado y 68 años y medio en un penal de Washington, sin la posibilidad de acceder nunca a libertad condicional. Así que actualmente, O'Leary sigue cumpliendo su sentencia en el penal de Colorado. ¿Y qué pasó con Marie Adler? Después de la sentencia, la detectiva Gail Red contactó a la policía de Linwood, Washington, para avisarles del caso de Marie Adler que habían encontrado entre la evidencia de O'Leary. Al enterarse de esto, Marie Adler demandó a la ciudad de Linwood, quien le pagó 150 mil dólares por el daño moral y psicológico que había sufrido a lo largo de dos años y medio. Y por supuesto, le devolvió los 500 dólares que Marie había pagado injustamente. Actualmente, Marie Adler ya tiene 29 años y después de la tragedia que vivió, ahora trabaja como conductora de transporte de carga. Aunque Marie no tiene ninguna red social, desde 2015 se ha mantenido en contacto con Ken Armstrong y T. Christian Miller, quienes aseguran que está bien y que lo único que quiere es dejar todo esto atrás. Y bueno, eso es todo en este Detrás de la historia real de Marie Adler en Inconcebible. Cuéntanos, ¿qué te pareció? Si ya viste la serie, si conocías algo de esta historia y si te gustó este video, no olvides darle muchos likes, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con todos tus amigos. Yo soy Betty Lara y nos vemos el próximo marzo. ¡Suscríbete al canal!